Una nueva flotilla de ambulancias será entregada por el Ministerio de Salud en los 334 municipios del país para mejorar la cobertura. Del total de unidades, 284 las adquirió el Ministerio, las otras 50 son donación de Taiwán. Estas se suman a una inversión de 82.8 millones de quetzales y serán asignadas a cada alcalde. Al acto se presentó el presidente de la República, Otto Pérez, y aseguró que el uso prioritario de los vehículos será la atención materno-infantil. Estos cuentan con recurso humano y los materiales necesarios para brindar un buen servicio. Además de las unidades de asistencia, 35 motocicletas se destinarán a los servicios de salud de San Marcos y Huehuetenango.